Es tiempo para nuestros pasajes de la historia. Es tiempo de conquista, tiempo de héroes, tiempo de mitos, tiempo de dioses que llegaron a las nuevas tierras. Es el tiempo de un grupo al que llamamos todos los conquistadores. Y entre ellos el más descoyante, el que más fulgor obtuvo, el más curtido, el más laureado por la leyenda. La historia, en nuestros pasajes de la historia, de Hernán Cortés. Porque hablar de la conquista de América es hablar de Hernán Cortés y de otros que como él buscaron la aventura, buscaron el sueño, y buscaron la riqueza y la fama en los nuevos territorios, a punto de ser conquistados. Y en esa cuna de conquistadores, de Extremadura, nacía Hernán Cortés en 1485, en la ciudad de Medellín. Dicen los cronistas que nació en familia de buena cuna y de sigua fortuna. Pero la buena cuna propició que el jovenzuelo Hernán Cortés viajara a la edad de 14 años, a Salamanca, a buscar la virtud, a buscar la enseñanza, a buscar la sabiduría. Era el año 1499 cuando Hernán Cortés llega a Salamanca. Y en ese tiempo se publicaba un libro magno, La Celestina. Y en ese contexto llega el joven Hernán a la ciudad de Salamanca. Pretendido afán de ilustrarse. Privilegio para muy pocos en la época. Y él, la verdad es que no supo aprovechar ese don que le dieron sus padres. Esa facultad que le entregaron sus padres. Y en tan solo dos años poco pudo hacer. Pero sí que supo aprender porque espabilado era. Espabilado, impetuoso, entusiasta. Dicen que consiguió dominar la disciplina del latín. Que conseguía hablar con fluidez el latín. Pero no consiguió terminar sus estudios. Así, en 1501 los abandona cuando tenía tan solo 16 años. Y aquí empieza ya a fraguarse la leyenda de Hernán Cortés. Porque dicen que en el tramo de 1501 a 1504. Buscó fortuna en las lejanas tierras de Italia. Bajo las órdenes del gran capitán. Aunque después hemos podido ver, comprobar, contrastar en las crónicas. Que ese pretendido viaje a Valencia primero y a Italia después. No existió en realidad. Sí que debemos decir que en esos tres años, Hernán Cortés llegó a Valladolid. Y bajo la tutela de un lejano tío suyo, fue escribano. Los pocos conocimientos que obtuvo en Salamanca, los supo aplicar muy bien a lo largo de toda su vida, como ya veremos. Tres años dedicados más que a trabajar a la holganza. Porque el chico era dicharachero, seductor. Y como hemos dicho antes, muy entusiasta y entusiasmado con las aventuras. Y las aventuras no estaban en ese momento en España ni en Italia. Las aventuras llamaban desde la lejana América. Desde la recién inaugurada América. Unos meses antes, Diego Velázquez empieza a recibir informaciones del nuevo continente. Hablan de oro, hablan de riquezas inmensas. Y hablan de pueblos salvajes que deben ser prestamente evangelizados. Diego Velázquez, por supuesto, no piensa en la evangelización. Piensa en el inmenso caudal de oro que va a llegar a sus arcas. Y empieza a preparar la estrategia para acercarse a los territorios de la Nueva España. De lo que sería la Nueva España. Los territorios de México. Esas informaciones llegaron a cargo de los adelantados. Adelantados que por allí estuvieron. Uno de ellos, Jerónimo de Aguilar. Que conocía perfectamente la lengua maya. Sería un buen traductor. Para entrar en contacto con las tribus aborígenes. Y llegar a ese intercambio. Ya sabéis que los españoles siempre hacían buenos negocios. Cuentas de colores a cambio de oro. Por tanto, los barcos iban cargados de armas, sí. Pero la mitad del barco, la otra mitad de cuentas de colores. Diego Velázquez se entera. Que Hernán Cortés está preparando su plan aparte. Y entonces esto no hace confiar mucho a Diego Velázquez. Y decide quitarle el mando de la expedición. Pero ya es demasiado tarde. Hernán Cortés ha metido en la expedición a muchísimos marineros. A muchísimos españoles. Dispuestos a esa aventura. Más que soldados, eran aventureros. Estaban dispuestos a ofrecer su vida, su sacrificio, a cambio de riquezas inmensas que en España no podían obtener. Ya tiene unos cuantos reclutados. Y antes de que Diego Velázquez, el gobernador, decida actuar, Hernán Cortés consigue flotar una flotilla de 11 barcos. Con 550 hombres y 16 caballos, 10 pizas de cobre y 4 ligeras. Y en ella embarca el traductor Jerónimo de Aguilar. Y se embarca con sus hombres, con sus curas y con algunos científicos. Eran 11 barcos. La cifra de hombres en torno a los 550. Rumbo hacia México. Era el 10 de febrero de 1519. Días más tarde, llegan a las costas de México. Cerca de Tabasco. Allí desembarca la tropa española. Allí toman posesión de los nuevos territorios. Y allí se enfrentan a su primer gran problema, los mayas. En principio no eran muy combativos. Pero luego es como si intuyeran el peligro que se cernía sobre ellos. Y rápidamente forman un ejército de 12.000 hombres. 12.000 guerreros. Cuyos rostros iban pintados de blanco y negro. Los cuerpos acorazados. Las hachas de guerra. Las lanzas preparadas. Y forman frente a los españoles. Los españoles no se arredran. Habían llegado demasiado lejos como para retirarse. Hernán Cortés forma a sus hombres. Los caballos quedan enjaezados y adornados con mil y un cascabeles. Aquello deja estupefactos a los indios. Los mayas contemplan extasiados el espectáculo que ante ellos ofrece. 16 caballos tan solo pudo reunir Hernán Cortés. Pero la impresión era que aquellos no eran sino centauros. Hombres hibridados con caballos. Formaban una sola pieza. Y comienzan los ataques mayas. Y comienzan a caer víctimas de los arcabuces y de las piezas de cobre. La caballería de Hernán Cortés embiste a los mayas. Y causa estragos entre ellos. Que más que morir a manos de los españoles. Mueren aplastados entre ellos por el estrépito casenado por los caballos. En esa primera batalla cercana a Tabasco. Mueren más de 800 mayas. Los españoles después del combate se pertrechan, se fortifican y esperan noticias de los mayas. Los mayas envían una delegación. En principio esclavos porque desconfían de los españoles. Esos esclavos reciben un mensaje de agrado y de ánimo por parte de Hernán Cortés. Sabían perfectamente acerca de su inferioridad numérica. Y que tarde o temprano esas batallas serían insostenibles. Y los mayas empiezan a acercarse. Cada vez con menos miedo. Después de los esclavos se envían embajadores. Envían caciques. Y al final empiezan a establecerse pactos, acuerdos. Llegan las cuentas de colores y los mayas, claro, traen el oro. Y además del oro, traen 20 esclavas. Porque los mayas se habían fijado en un pequeño detalle. Y es que los españoles no traían mujeres. Y eso no lo podían entender. No tenían mujeres que les cuidaran y que molieran el maíz. En ese grupo de esclavas hay una que destaca por su belleza. De cuerpo pequeño. Pero de belleza resultona. Ojos muy vivaces. El nombre es Malinche. Tenía 16 años. Acerca del origen de Malinche. Se cuenta que era hija de un cacique local. Por tanto, una princesa local. Podemos decirlo así. Y que después, al morir su padre, la madre decide venderla como esclava. Y en esas aparece en el mundo de los mayas. Y en esa aparece en el mundo de Hernán Cortés. Hernán Cortés se fija en ella. Y se la entrega a uno de sus más valerosos capitanes. Claro, ellos no podían crear ayuntamiento carnal con esclavas mayas al no estar evangelizadas. Así que deciden bautizarlas a todas para poder hacer el ayuntamiento carnal. Un pequeño trámite. Y en el caso de Malinche, el nombre que le toca en suerte es el nombre de aquella santa que murió martirizada junto a sus siete hermanos en Orense. Marina. Ahí nació la historia, ahí nació la leyenda de doña Marina, de esclava maya, a compañera fiel e inseparable de los españoles. Un pequeño detalle también a tener en cuenta. Marina no solo hablaba la lengua maya, sino por su instrucción, también hablaba el nahuatl, la lengua de los aztecas. Detalle muy importante para los acontecimientos posteriores. Los españoles estaban asentados en el territorio. Y en eso que Moctezuma, que era el líder carismático del imperio azteca, decide enviar embajadores y espías para comprobar lo que está ocurriendo. La vieja leyenda de los aztecas hablaba de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl era el dios azteca. Aquel que guió a los aztecas durante un tiempo y que después a estos le dieron la espalda. Y se fue del mundo azteca, con la promesa de volver algún día. Cuando aparecen los españoles, los aztecas creen interpretar que Quetzalcóatl ha regresado, ha vuelto. Que las leyendas de sus ancestros tienen sentido, que cobran sentido. Y envían espías y embajadores para averiguar qué narices está pasando. Cuando llegan los aztecas a los territorios de los españoles, claro, había una confusión porque Jerónimo de Aguilar solo conocía el maya. Y nadie se podía entender bien con aquellos aztecas que habían llegado. Pero de repente, la joven doña Marina, la joven malinche, se acerca a los aztecas y les habla en su lengua. De forma muy vivaz, muy lenguaraz. Ella se lo transmite a Jerónimo de Aguilar y Jerónimo de Aguilar a Hernán Cortés. Imaginaos la situación. Allí, para decir cualquier cosa, deben que desreunirse cuatro o cinco. Pero la situación empieza a ponerse propicia para Hernán Cortés. Empieza a frotarse las manos. Y con sus hombres empieza a adentrarse en el territorio azteca. En principio, todo iba bien. Pero se empezaron a topar con una suerte de tribus muy guerreras, muy belicosas. Y así llegaron al territorio de los calchatecas. Más belicosos jamás habían visto. Los calchatecas atacaban de forma incesante, hostigaban de forma incesante a los españoles. Pero no podían con ellos. Los españoles estaban muy determinados a vencer. Eran conscientes de su superioridad. Sus armaduras, sus piezas de cobre, sus cañones, sus arcabuces, sus ballestas, les hacían casi invencibles. Los calchatecas reúnen a sus brujos, reúnen a sus chamanes. Y estos determinan que al ser hijos de los dioses, a ser hijos del sol, durante el día no podrían ser vencidos. Pero sí en la noche. Y los calchatecas deciden atacar por la noche. Pero Doña Marina, comprende el peligro, ve llegar a los primeros, camuflados, advisa a Hernán Cortés, y este pone fin a la internada. Al fin, después de ser sometidos los calchatecas, consigue una alianza que sería duradera a lo largo de toda la conquista de México. Hernán Cortés, ya ciertamente me ha armado por algunas bajas, funda la ciudad de Veracruz. Allí deja una pequeña guarnición. Y sigue avanzando, porque el gran objetivo de Hernán Cortés era Tenochtitlán, la gran capital del imperio azteca. avanza con menos de 400 hombres y unos 4.000 guerreros calchatecas. Y todos hacia Tenochtitlán. Sigue teniendo cierta oposición local. Aunque los aztecas están más curiosos que belicosos, quieren saber a qué demonios se están enfrentando. ¿Quiénes son esos que vienen montados en esas bestias? ¿Quiénes son esos que arrastran piezas que sacuden fuego desde sus bocas? ¿Quiénes son esos que logran disparar y matar a distancia? Intentan averiguar qué está ocurriendo. Los españoles y sus aliados llegan a la ciudad imperial de Tenochtitlán. Un joven y valeroso capitán español sube al volcán Popocatepelc y desde allí con un grupo de españoles contempla extasiado lo que ante él se ve. Una ciudad casi flotante, muy parecida porque aquellos soldados españoles habían sido curtidos en las guerras de Italia, muy parecida a Venecia. Sobre lagunas, una ciudad inmensa, se puede decir que cubierta por centenares de miles de aztecas. Se cuenta que la población de Tenochtitlán llegó a tener un millón de habitantes. Ante ese millón de habitantes, ante el máximo esplendor del Imperio Azteca se encontraban poco menos de 400 españoles y unos 3.000-4.000 calchaltecas. ¿Qué harían? ¿Qué pasaría? Moctezuma quiso conocer a su enemigo y provocaron, provocaron un encuentro. El encuentro entre Moctezuma y Hernán Cortés pasará a la historia. Hernán Cortés incluso intentó abrazarle, cosa que impidieron los allegados de Moctezuma al tener a Moctezuma como un ser divino. En definitiva, se resuelve la entrada de los españoles de forma pacífica en Tenochtitlán y la entrada de los españoles también quedó impresionada en las retinas de los aztecas. Imaginad la situación. Cinco líneas crearon los españoles para entrar. En una primera línea, Hernán Cortés y tres de sus capitanes, subidos a lomos de sus caballos. Llenos de cascabeles, los caballos enjaezados, la impresión debió ser tremenda para los aztecas. Detrás de esa línea, un grupo de ballesteros, con las ballestas cargadas, por supuesto. Detrás, el grueso de la caballería, que en este caso eran doce. Y detrás de esos doce, los arcabuceros, la infantería y detrás de toda la infantería, el grupo de aliados calchatecas. Y así, de forma parsimoniosa, entraron en Tenochtitlán. Aquellos cuatro, siendo vanguardia de un grupo de poco más de cuatrocientos, entraron en la ciudad más importante de América. Fueron respetados. Se asentaron en el centro de la ciudad. Tomaron un palacio y allí se establecieron. Pero rápidamente los capitanes comprendían que su situación era muy forzada. Los capitanes allegados a Hernán Cortés no confiaban en aquella situación. Pensaban que era una tremenda encerrona, que Moctezuma tarde o temprano pondría fin a sus vidas. A todo esto llegan noticias de la recién fundada ciudad de Veracruz. Los españoles allá sentados han sido masacrados por los indios y cuentan que esos indios eran aztecas, que eran enviados de Moctezuma. Los capitanes desconfían. Les sugieren a Hernán Cortés la posibilidad de apresar a Moctezuma, de tenerle como rehén para salvaguardar sus vidas. Hernán Cortés, llevaba ya seis días establecido en Tenochtitlán, accede y con cinco capitanes y su traductora, la eterna Doña Marina, se acercan al palacio real, al palacio de Moctezuma y le cuentan la situación y le dicen lo que ha ocurrido en Veracruz y exigen justicia. La situación se pone muy tensa. Hernán Cortés opta por el diálogo, Moctezuma también, diciendo que él es inocente, que no tiene nada que ver con la muerte de los españoles. Los capitanes, más bravos que diplomáticos, empiezan a ponerse muy nerviosos. La situación la resuelve Doña Marina, hablando a Moctezuma, diciendo que es mejor que se entregue porque allí puede correr la sangre. Moctezuma se entrega y es llevado cautivo a la zona de los españoles. Todo empieza a ponerse muy raro. A todo esto no nos olvidamos de nuestro querido compañero Diego Velázquez que decide organizar una nueva flota para ir a por Hernán Cortés. Al irrediente Hernán Cortés hay que darle un castigo y prepara una flota de 18 naves y en esas 18 naves casi mil soldados, 80 jinetes, buen número de piezas de cobre, de artillería. Una flota que sin duda alguna no va a ser a oposición para Hernán Cortés porque van a pasar por encima y simplemente eso. Y la envían y al frente de esa flota oh que nombre tan carismático oh que nombre tan significativo un tal Pánfilo de Narváez. Pues el bueno de Pánfilo iba muy confiado al frente de sus mil hombres. Arriban en las costas de México y allí empiezan a propagar el mensaje. Vienen a por Hernán Cortés. Lo que no sabía el bueno de Pánfilo es que entre los mil hombres casi todos estaban a favor de Hernán Cortés porque habían oído hablar de las hazañas de las proezas del oro que había conseguido sobre todo esto último y no estaba muy por la labor de apresar a su héroe pero bueno hasta entonces no habían dicho nada. Hernán Cortés conoce la noticia toma una parte de su exigua tropa y se dirige hacia el encuentro con los españoles que venían a apresarle que venían a presentar batalla. Mayo de 1520 27 de mayo de 1520 Hernán Cortés con 250 hombres frente a su ejército opositor de más de mil con Pánfilo de Narváez al frente Pánfilo se había pertrechado en una pirámide una pirámide de 10 metros de altura y Hernán Cortés enseguida comprende su delicada situación jamás podría vencer a ese ejército y decide iniciar una acción que podemos considerar casi casi de comando escoge a un par o tres de capitanes valientes y con ellos se interna en la pirámide Pánfilo estaba tan confiado de su superioridad que no había puesto mucha guardia y los capitanes llegan a la estancia donde está Pánfilo de Narváez se levanta sobresaltado decide oponer alguna resistencia le asestan un mandoble le saltan un ojo y aturdido pensando que su fin ha llegado se entrega los soldados que iban bajo las órdenes de Pánfilo de Narváez pues deciden pasarse a Hernán Cortés porque ya lo tenían más o menos pensado así que lo que podía ser la gran derrota de Hernán Cortés se convierte en la gran victoria la que le da la fama y ya no con 250 sino con 1250 hombres vuelve hacia Tenochtitlán pero allí están ocurriendo cosas terribles Pedro de Alvarado uno de los lugares del índice de Hernán Cortés se había quedado al mundo de la guarnición de Tenochtitlán contaba con unos 80 hombres y en esos momentos llegaban las grandes fiestas para los aztecas los aztecas tenían la curiosa costumbre de sacrificar vidas humanas a sus dioses y a tal fin preparaban a unos jovenzuelos unos jovenzuelos decían de cuerpo perfecto que durante un año les daban toda clase de privilegios privilegios en todos los sentidos sexuales litúrgicos dos jovenzuelos eran preparados para un sacrificio ritual y este sacrificio se estaba preparando en esos días curiosamente en esos días y claro Pedro de Alvarado no estaba dispuesto a consentir que se produjeran sacrificios humanos en presencia de españoles cristianos y decide prohibir por su cuenta esos sacrificios Moctezuma entra en cólera y aún así decide llevar a cabo el ritual una jornada sangrienta porque cuando están a punto de sacrificar a los jóvenes aparece la tropa española y realizan una masacre entre la nobleza azteca que se encontraba en esa montaña dispuestos a sacrificar a los jóvenes cuentan las crónicas que entre 600 y 1000 nobles aztecas murieron víctimas de las espadas españolas dicen que Pedro Alvarado no le movió el afán de hacer justicia o de evitar sacrificios humanos sino que ya habían llegado rumores al cuartel español sobre la inquietud de los aztecas y que todo se estaba preparando para que fueran pasados por las armas estos españoles así que decide adelantarse a los acontecimientos cuando llega Hernán Cortés ve lo que ha ocurrido los españoles rodeados los aztecas muy violentos y dispuestos a guerrear y estamos hablando de miles de guerreros aztecas miles de fieros guerreros aztecas y muy fieros porque habían tocado lo más hondo habían tocado su religión sus creencias habían tocado su idiosincrasia estaban dispuestos a morir no querían más a esos españoles no eran dioses eran hombres barbudos eso sí pero hombres había que acabar con el peligro que había llegado del mar Hernán Cortés entra en la ciudad entra con sus nuevos hombres con sus 1200 hombres y con una estupenda tropa auxiliar de calchalteca siempre fieles a Hernán Cortés la tragedia está a punto de consumarse es el 30 de junio de 1520 ha llegado el momento de huir Hernán Cortés sabe que se juega demasiado sabe que no puede perder ni un solo hombre porque el objetivo final es demasiado importante como para desvirtuarlo en pequeños enfrentamientos y deciden elegir la noche para escapar más o menos eran unos 7000 entre españoles y aliados y aquí cometen un gran error deciden elegir una vía de escape y Hernán Cortés da la orden de que cada hombre se aprovisione con todo el oro que pueda dicen que algunos incluso dejaron las armas para llevarse el oro todo el oro que pudieran traer sus mochilas con esos 1200 1300 españoles buena parte de la tropa que había recién llegado a cargo de Pánfiro de Narváez y sus aliados cachaltecas se van pero una joven azteca les ve y profundiendo gritos de alarma hace que los miles de guerreros aztecas caigan sobre ellos a partir de entonces será recordada como la noche triste las bajas se cuentan por cientos en las crónicas que Hernán Cortés envió al emperador decía que habían caído 150 españoles y 3000 indios sabemos por crónicas más fehacientes más fiables porque tampoco Hernán Cortés estaba como para decir a su emperador que le estaban matando a todos los soldados sabemos que las cifras más certeras hablan en torno a unos 850 muertos españoles y unos 4000 aliados calchatecas la noche triste aún así Hernán Cortés muy mal herido en las manos y en la cabeza consigue escapar con lo que le queda sigue presentando batalla los aztecas le siguen hostigando una batalla tras otra centenares miles de batallas cada día una pero al fin consigue llegar al territorio de los calchatecas sus grandes aliados allí incluso llega a perder dos dedos en una batalla pero consigue encontrar un territorio de paz los aztecas no hay líderes jóvenes líderes se hacen con el poder del imperio azteca un gran aliado también surge para los españoles y son las enfermedades con los españoles llegó la gripe llegó el tifus y sobre todo llegó la viruela que dicen que fue transmitida por un esclavo negro la viruela hace estragos causa muchas más bajas que las propias espadas españolas la gripe también pero sobre todo la viruela mueren a centenares mueren a miles Moctezuma también es víctima no de la gripe ni de la viruela sino de una pedrada que le da el joven líder azteca queda con sus huesos en el suelo y después entre delirios moriría agonizando y el último líder azteca Cuatemoc es apresado y colgado también por Hernán Cortés y Tenochtitlán cae y allí se sienta Hernán Cortés la historia curiosa de la conquista y doña Marina siempre a su lado se puede decir que técnicamente la conquista de México termina en septiembre de 1521 o sea que duró poco más de dos años y medio aproximadamente dos años y medio aunque bueno hubo reyertas hubo combates incluso rebeliones en la propia tropa española que duró hasta 1523 el tiempo que estuvo Hernán Cortés en América va desde 1519 a 1540 y desde allí pues comenzó una serie de exploraciones por ejemplo descubrió la Baja California que se pensaba que era una isla hasta que se constató que no que era simplemente una península llegó al Pacífico y sobre todo sus narraciones las obras de su autoría que eran tremendamente descriptivas también fue una gran aportación a la nueva geografía que se estaba empezando a conocer en los territorios de la nueva España y tuvo un hijo tuvo un hijo con doña Marina dicen que la amaba profundamente que estaba enamorado de aquellos ojos vivaces cuando doña Marina tuvo un hijo Martín que claro no fue reconocido no fue reconocido porque llegó Catalina Juárez os acordáis de Catalina Juárez os hablamos de ella al principio se había casado con ella y claro reivindicó su derecho de esposa y más con el nuevo y enriquecido Hernán Cortés aquí hay un dato terrible en la historia de Hernán Cortés llegó más o menos en octubre de 1522 cuando doña Marina ya estaba a punto de dar a luz y claro Catalina estaba negra estaba enrabietada y después de una cena muy suculenta muy apetitosa y con mucha bronca Catalina se va a dormir a sus aposentos y detrás se va Hernán Cortés todos miran complacidos diciendo bueno han reñido pero ahora harán las paces al poco Hernán Cortés sale profiriendo gritos muy alarmado diciendo que su mujer había muerto todos acuden y encuentran a Catalina postrada en el lecho con unos moratones tremendos en el cuello y con su collar de oro roto era el 1 de noviembre de 1522 que había pasado con Catalina no pudieron echarle la culpa a Hernán Cortés no se atrevieron pero siempre esa leyenda pesó sobre la historia de Hernán Cortés era la historia negra de Hernán Cortés posiblemente asesinó a su primera mujer la historia de Hernán Cortés que en 1540 regresaba a España la historia no puede juzgar ahora las cosas que ocurrieron en el siglo XVI eran otros tiempos eran otras épocas otra concepción de la vida otra concepción del mundo nosotros hicimos esto igual que hicieron los ingleses lo suyo los franceses aquello eran los tiempos de la conquista los tiempos de averiguar los tiempos de evangelizar los tiempos en los que se mataba bajo el amparo de la cruz la historia de la conquista de México la historia de Nueva España la historia de Hernán Cortés el más descoyante de los conquistadores la historia la historia la historia de las остales